Nunca jamás desde el ejército de Nicaragua saldrán decisiones que lleven al país a la pérdida de su seguridad. Nunca desde el ejército de Nicaragua en sus decisiones saldrán situaciones que arrastren al país a una mayor situación de complejidad y mucho menos arrastrar al país a una situación de guerra. Efectivamente ha habido una campaña brutal en contra de esta institución tratándola de presionar para actuar fuera de lo que está establecido en el marco de la constitución y la ley. Comenzaron a decir que nosotros habíamos sacado los tanques a la calle. Falsos. Comenzaron aquí que nosotros habían sacado, para miren las mentiras que hubieron, sacaban aquí primero un video de un supuesto sargento perteneciente al quinto comando que había sido torturado, que había sido torturado por no ir a atacar a la población. Y ese es un video de un sargento que pertenece a las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Posteriormente replicaron, ya no en el video, sino de manera escrita, el mismo tema. Después de que nosotros suministramos armas, no hay un solo arma que ha salido de los almacenes nuestros. Nosotros nos enfocamos en medio de toda esta grave situación que despuntó en el país a partir de abril en proteger por orden del presidente de la república, protegemos los objetivos vitales para el funcionamiento de la nación. Y nosotros sabemos quiénes están detrás de eso. ¿Y saben qué? Esas presiones nos van a hacer cambiar nuestras decisiones. Esas presiones no nos van a arrastrar por el camino. Y no son aquellos que hacen opinión, aquí pensando que el ejército de Nicaragua con sus opiniones se va a sentir presionado. No, no nos van a presionar nunca, jamás nos van a presionar. Nunca. Tenga la plena seguridad. No hay titular, no hay estado de opinión que valga, no hay redes sociales que valga porque nosotros nos encontramos firmes en el cumplimiento de lo que está establecido en el marco de la constitución y las leyes. Más nada. Los salarios de la vida de nuestros soldados argentinos oficiales no se corresponden con el sentimiento patriótico que nos mueve para... ¡No!